Buenos días. Me encienden la cámara, porfa. Todos me encienden cámaras. ¿Cómo les va? Bien, profesor. Ya van a descansar, lleven el fin de semana. Bueno, vamos a seguir con el análisis. Con los camélidos. Vamos a ver, ayer estábamos en la primera pregunta. La fácil adaptabilidad de los camélidos a la altura es exclusiva de los camélidos sudamericanos. B, propia de todos los camélidos. C, resultado del proceso de adaptación continua de producto de una mutuación de los camélidos, propia de un tipo de camélidos. ¿Ya hicieron todos esa pregunta? Ah, me la hacen en tinta, por favor. Vayan haciéndole en tinta la respuesta. ¿Qué? La hicieron ya la primera. Jóvenes, contéstenme, por favor, hombre. Sí, profe. Ajá, Katherine, ya me contestó. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. ¿Rommel? Bueno, y los demás no han entrado. Espérense, que vienen entrando. Gracias. Ok, jóvenes que vienen entrando BTP, ya había comenzado yo la clase. Enciéndanme cámaras, por favor. Es que no hay que estarles diciendo que enciendan cámaras. Ustedes ya saben que tienen que encender las cámaras. Elmer, me enciende cámaras. Génesis, me enciende cámaras, por favor. Ok, ya estábamos con la primera pregunta. Vamos a ver quiénes ya hicieron la primera pregunta a todos. La facilidad, adaptabilidad de los camélidos a la altura es exclusiva de los camélidos sudamericanos, propia de los camélidos. Resultado de los procesos de adaptación continua de producto de una mutuación de los camélidos es propia de un tipo de camélidos. ¿Hicieron esa pregunta? Hicieron esa pregunta. Óigame, jóvenes, por favor, me contestan. Yo no voy a estar hablando sola aquí frente a la computadora. Les estoy haciendo una pregunta y el deber de ustedes es contestarme. Y el que no me conteste lo voy a tomar como que no ha hecho nada. Así de sencillo. Es una falta de respeto de parte de ustedes. Que yo esté preguntándoles algo y se me queden callados. No soy adivina todavía para adivinar si hicieron las cosas o no. ¿Hicieron la primera pregunta ya? Sí, profe. Vamos a ver Jacqueline que contestó en la primera pregunta. Puse la opción B. Ok. Jaciel. Igual, maestra, la opción B. Elisi. Puse la C. Ok. María Gúnera. Opción C, profe. Katherine. La opción C. David. La B. Ok. Genesis. La B, profe. Ok. La B, profe. La B, profe. Permítame. Nadalín. Ok. Yo no lo hice, profe. Ok. 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 O sea, opción C, profe. ¿Quién me falta? Pongmel, ya, ya está, Lizy. Ok. Entonces, la opción, vamos a ir viendo, vamos a ir excluyendo, dice, la fácil adaptación de los camélidos en la altura es exclusiva de los camélidos sudamericanos. Vamos a ver qué dice ahí. La familia camélida tiene carácteres muy particulares, que es la diferencia entre otros mamíferos. Su sangre contiene, o sea, ya dice ahí. Entonces, exclusiva de los camélidos sudamericanos, no dice nada. Entonces, por lo tanto, se descarta esa. La B, propia de todos los camélidos. Entonces, la adaptabilidad, vamos a ver si es propia de todos los camélidos. ¿Dónde están? Los tejidos aparecen tener también una mejor capacidad para utilización de escaso oxígeno que caracterice el ambiente en las altas montañas y es el factor limitante fundamental para la vida. Entonces, no es sorprendente que estos animales puedan vivir tanto en el desierto de Atacama, de gran aridez, como en las montañas andinas. Entonces, se debe señalar además que en ellos ha sido descrito el mal de montañas agudas o crónicos que afecta a los mamíferos introducidos en los Andes durante la conquista. Ok, entonces, es propia de todos los camélidos. El resultado del proceso de adaptación continua. Vamos a ver, vamos a ver por qué los que me pusieron la B, dices que es propia de todos los camélidos. Ajá, como quienes me dijeron la B, me dijo Jaciel, me dijo Jacqueline, me dijo David, me dijo Genesis. Vamos a ver por qué ustedes dicen que es esa. Acuérdense que es un análisis y ustedes en el análisis tienen que decir por qué, no solo es porque van a encerrar. Vaya, quiero la opinión, tienen que, tienen que argumentar, siempre en el análisis se argumenta. O sea, tienen que saber por qué. Ajá, dígame. Yo lo puse porque siento que concuerda. ¿Cómo siento? ¿A dónde dice que siente que concuerda? No, yo siento porque solo como se trata de los camélidos. Ajá, pero tiene que ver la lectura. Yo siento que es propio de ellos, de los demás. ¿En qué parte de la lectura? No, yo sé, yo sé que dice, yo sé que no dice eso, pero. Ahí lo dice, ahí lo va diciendo, cada una de las preguntas que están aquí las va diciendo ahí. Yo encerré esa porque. Ahí la va diciendo. Ahí la dice, en el análisis, en la lectura la dice. Por eso es análisis, por eso es análisis, porque ustedes tienen que analizar, tienen que ver por qué y de dónde sacan eso. Maestra. Dígame. Yo lo puse porque dice de que los camélidos se diferencian de otros mamíferos por eso, de tener la sangre con menos glóbulos rojos. Y que eso les permite estar en las, están en otras condiciones que otros mamíferos no pueden. Ok. Génesis. Génesis, ¿cuál es su argumentación? Génesis. 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 Génesis Funes. No está en clase, Génesis. Anda por Júpiter. Luis, ¿cuál contestó usted? Yo no tengo eso, profe. Ay, papá. Todo esto cuesta puntos, le voy a decir. Vamos a ver lo que contestaron la C. Vamos a ver lo que contestaron la C. ¿Cuál es la argumentación? La C. Romel, Denzel, Carol, Lizzie, María Gunera, Katherine. ¿Profe? Ajá. Yo puse que los camélidos no elevan su concentración de glóbulos rojos al subir a la altura. Y así mantienen la fluidez sanguínea necesaria para permitir un mejor trabajo del corazón. Entonces yo creo que ese fue un trabajo adaptativo ya, porque pues se van adaptando y su cuerpo también, y gracias a sus glóbulos rojos. Yo puse eso porque dice que a esto se le agrada una alternación de alta presión arterial pulmonar que se ocurre en el ser humano y en otros mamíferos es más como más difícil adaptarse a la altura. Ok. ¿Y Denzel? Yo lo puse, profe, porque dice que a diferencia del nombre de los camélidos no elevan la concentración de glóbulos rojos al subir a la altura y se mantienen la fluidez sanguínea necesaria para permitir un mejor trabajo del corazón. Entonces ellos se van adaptando según el lugar que estén ellos. Ok. Lizzie. Profesor. Permita. Génesis. Alguien que me le escriba Génesis, que si está en clase, que me le pregunten. Eh, le escucho Lizzie. Yo puse porque el ser humano y a otros mamíferos y que es un limitante a la adaptación a la altura, entonces ellos se van adaptando y el cuerpo se va adaptando también a la altura y al desierto. Uh-huh. Profesor. Dígame. Yo puse la opción C porque dice que como consecuencia de la baja concentración de glóbulos, la sangre es muy fluida y esta característica es útil tanto para la vida en el hábitat desértico como para la vida en la altura. Eso quiere decir que porque su sangre es demasiado fluida, ellos pueden estar adaptándose poco a poco a vivir en las alturas. Uh-huh. Ok. Ok. Bueno, entonces, miren, cuando son un análisis, ustedes tienen que ir analizando bien cada una de las preguntas. Cuando ustedes les hacen una pregunta de análisis, siempre, siempre las preguntas se parecen. Nada más que ustedes tienen que analizar, ahí es donde está la clave, analizar lo que dice cada una de las lecturas. Ese es el análisis. Entonces, la correcta es la B. ¿Por qué dice que es la B la correcta? Porque su organismo, oigan bien, presenta una serie de condiciones particulares que son favorables para vivir en las montañas. Como, 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 ¿qué factores? Como mejor concentración de glóbulos rojos en la sangre, atenuación a la alta presión arterial y pulmonar y tejidos con menor capacidad para utilización del oxígeno. Es la B. La B y la C se parecen bastante. Porque la B dice propia, eso es propio de ellos. ¿Por qué es propio de ellos? Porque solo ellos pueden eso. Y la, y ustedes los que escribieron la C dice, resultado del proceso de adaptación. Entonces, fíjense bien en las preguntas, propia de los camélidos, la fácil adaptabilidad de los camélidos a la altura es propia de los camélidos. Sí, pero también hay que, hay que ver resultar el proceso de adaptación. Acuérdense que ahí dice cómo en las altas montañas andinas se señala además que ellos no han sido descritos del mal de montañas agudos o crónicos. Entonces, ahí también podemos ver que son series de condiciones particulares que ellos tienen. Que les son favorables, ¿para qué? Para vivir en la montaña. Les voy a decir, un análisis, este análisis, cuando son así, no es análisis que les voy a decir que es de 10 minutos. Yo hay veces que un análisis de estos, yo me estoy hasta 40 minutos. Para poder hacerlo. Entonces, tenemos que leer bien, tenemos que leer bien la pregunta para que, para hacer el análisis. Vamos a ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo dice la siguiente pregunta? La adaptabilidad de los camélidos a la altura, tanto como en los llanos, se debe a la alta concentración de hemoglobina en la sangre, poca cantidad de sangre en el cuerpo, gran cantidad de glóbulos rojos, de fluidez de sangre en los pulmones, alta viscosidad, alta viscosidad de la sangre circulante, vamos a ver cuál es esa. La adaptabilidad, acuérdense bien, a la altura, tanto como los llanos, se debe a la alta concentración de hemoglobina en la sangre, poca cantidad de sangre en el cuerpo, gran cantidad de glóbulos rojos, dígame. Digo yo que es la A porque aquí dicen que tiene una alta concentración de hemoglobina. ¿Los demás ya lo hicieron? Ok, Jassiel dice que es la A. Jacqueline. Yo decía que la D. La B. ¿Lizy? ¿Lizy? Lizy se me fue. Ok. ¿María Gúnera? La A. La A. La A. Katherine. Inciso A. David. La A maestra. Génesis tiene malo el audio. Naideline. Profesor, yo no tengo eso. Ay, fue en el material que yo di. ¿Rongmel? Y ahí sí, ya no, yo no les puedo ayudar porque tienen que venir a traer. ¿Rongmel? La A. Ok. ¿Dencel? La A. ¿Carol? Ah, profe. Luis no lo hizo. Ok. Lizy ya regresó. Lizy, ¿Usted qué puso? ¿Qué? ¿Qué encerró? La A. Ok, la A. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Por qué es la A? Vamos a ver. ¿Por qué es la A? Vamos a ver. Vamos a ver la opinión de cualquiera, quiero. Profe, porque aquí dice. No tengan miedo si estamos, permítame papá, no tengan miedo, estamos para aprender. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo pues. Y si ustedes no me preguntan, entonces yo voy a dar por entendido que lo saben, que saben bien. Ajá, dígame. Dígame papá. Es lo mismo que tiene una alta concentración de hemoglobina. Tiene una alta concentración de hemoglobina. Ok. Va, bueno, bien, Rommel. Vamos a ver la opinión de otro. Profe. Ajá, dígame. Dice que tiene la menor concentración de glóbulos rojos. Ajá. Y también dice que como cada glóbulo tiene una alta concentración de hemoglobina, esta es útil tanto en la vida de escértico como en la altura. Exactamente, muy bien. Bien, entonces, según el texto, la causa de la adaptabilidad en los camélidos es que sus glóbulos rojos forman parte de su sangre. Que contiene gran concentración de qué, de, de, de una proteína llamada como hemoglobina. Entonces, sí, es la A. Pónganse la buena. Ahora vamos con la A tres. Dice, en el texto la palabra hábitat se entiende mejor como ambiente, altura, geografía, región, paisaje. Vamos a ver qué contestaron ahí. Yo puse ambiente. Yo puse la A. ¿Quiénes pusieron la A? Todos pusieron la A. ¿Quién puso diferente a la A? Que me diga quién puso diferente a la A. ¿Nadie? ¿Jaciel puso la A, Lizzie puso la A? No, maestra, ya no lo hice, esa parte. ¿Jaciel? Ahorita haga la papa. Sí, estoy leyendo para ver. ¿Quién más no la ha hecho? Vamos a ver, Lizzie, la hizo. Ok, María Gúnera la hizo. Sí, profe. ¿Cuál hizo, la A? Sí. ¿David? ¿David? La A también. Ok. Génesis tiene malo el. ¿Rongman? La A, profe. Ok. Denzel. La A, profe. Ok. ¿Carol? A, profe. Ok. Vamos a esperar que Jaciel. Jaciel me dice cuando ya la termine, cuando la tenga hecha. No, maestra, no, no, no encuentro. ¿Qué no encuentra? O sea, lo, o sea, lo leí, pero no, la respuesta no, yo sé que no va a salir la respuesta, pero no, como que no me voy a entender, no sé. Tiene que, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, dice, como consecuencia de la baja concentración de glóbulos rojos, la sangre es muy fluida. Esta característica es útil tanto para la vida en hábitat desiértico como para la vida en la altura. Por eso les digo yo, tienen, cuando ustedes no conozcan una palabra, tienen que buscarla. Así es, la, mire, la próxima vez, papá, busque la palabra cuando no la entienda. El hábitat, el hábitat es el lugar donde ellos viven, es el ambiente donde ellos viven. Ese es el hábitat, es el ambiente donde ellos viven. Así que la próxima vez me busca las palabras que no entienden el diccionario. Sí, maestra. Ok. ¿Qué es la número A? ¿Por qué es la número A? Vamos a ver. Vamos a ver. Es la número A. Porque la palabra hábitat es empleada en el texto para referirse al desierto. O a las altas montañas donde pueden vivir los camélidos. En este sentido, hábitat se entiende mejor como ambiente, puesto que qué está hablando de un lugar y de sus condiciones geográficas y climáticas que se puede adaptar dicho espacio. Por lo tanto, esa es la número A. Imagínense, yo tengo que ir haciendo cada una de ellas para qué, para irles explicando a ustedes el porqué de eso. Porque yo no se lo voy a poner. Porque yo no se lo voy a poner. Si yo no lo hago, no se lo puedo poner. ¿Cómo se lo voy a poner si yo no lo hago? Ahora vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? En la atmósfera E, insuficiencia cardíaca. Yo les voy a sugerir que no me hagan las cosas en la casa. Miren, este es el problema porque no, o sea, no lo puedo discutir con ustedes porque ya lo hicieron. Y yo no les dije que lo hicieran. Yo a nadie le dije que lo hiciera. Entonces, aquí tengo el problema. ¿Cómo les voy a dar material si ustedes se adelantan a hacerlo? No puedo. No puedo porque ya lo tienen hecho. Entonces, no sé. Yo no la tengo hecha, profesora. Yo la estoy resolviendo ahorita. Yo también. Trabájenos, pues. Trabajémoslo juntos. Que eso es lo que yo quiero, que lo trabajemos juntos. Que lo vayamos viendo. Y que vayamos discutiendo entre todos aquí. Porque si no discutimos, nunca van a aprender ustedes. Entonces, vamos discutiendo. Y ustedes me dicen, mire, profe, a mí me parece la A por esto y esto. Y así vamos viendo, así vamos descartando. Otro me puede decir, no, profe, mire, que yo digo que es la B por esto y esto. Entonces, la vamos a discutir. Eso es lo que yo quiero. Que hagamos una discusión de eso para que ustedes entiendan. El por qué, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo. Entonces, hagan la lectura y me dicen, el que vaya entendiendo, así que me dicen, mire, profe, que a mí me parece que es esto. Entonces, vamos a hacer la discusión entre todos. Entonces, vamos a hacer la discusión entre todos. Entonces, vamos a hacer la discusión entre todos. Gracias. 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 Esa es su posición de análisis. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que estar seguras igual de ustedes mismas. Confiar en la capacidad de que ustedes mismas tienen. Vamos a ver quién más lo tiene. Que me vaya diciendo quién más lo tiene. María Agünera ya lo tiene hija. Sí profesor. ¿Cuál tiene? Permítame, permítame, Katherine tiene, Katherine, ¿cuál tiene? El inciso D. El inciso D. Carol tiene el inciso D también, ¿verdad? Sí. María José, ¿cuál inciso tiene, hija? Inciso D. Ok, vamos a ver por qué. Porque ahí dice que ellos pueden tener una mejor capacidad al escaso oxígeno. Entonces, supongo que ellos pueden, a pesar de que no tengan una gran cantidad de oxígeno, sus pulmones igual van a seguir funcionando, como yo. Ok. Siempre manténgase usted en su posición, siempre. Vamos a ver, David ya la hizo, papá. ¿Cuál tiene? Yo tengo la D porque también dice que como los camelitos no tienen muchos clóbulos rojos y tienen más hemoglobina, les permiten una mayor fluidez en la sangre. Y que eso también les ayuda a la utilización del oxígeno, del poco oxígeno que hay en las alturas. Ok. ¿Jaciel? Igual la D, maestra. Ok. Jacqueline. Ajá, sí, sí, dígame. Sí, dígame. Pero que perdí, perdí. Lo perdí. Porque tiene una mejor capacidad de, como de eso, de la altura. Por eso. Ok. Vamos, Jacqueline. Le quité la inspiración. Jacqueline. ¿Dónde está Jacqueline? Se me fue Jacqueline. Lizy. No, Jacqueline, ahí está. Se le frisó la cámara. Lizy. 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 Lizy, 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 Lizy. Caterin. Ah, no, Caterin, ya está. Jacqueline, Jacqueline fue la que se me fue. Yo puse la D, pero. Eh, ¿quién, quién, quién puso la D, me dijo? ¿Rommel? ¿Rommel? Sí, la D. ¿Por qué, Rommel? Porque dice que tiene una mejor capacidad para la utilización del espacio, que es el ambiente de las altas montañas. Ok. Vamos a ver, Lizy. Lizy está jugando. Lizy. 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 Estoy pensando todavía. Ok. Vayan guardando todo eso porque cuesta puntos. Eh, y al momento de revisar, yo voy a, a revisárselos aquí el otro, el otro miércoles, se los tengo que revisar. Y eso cuesta puntos. ¿Me dice Lizy cuando la tenga lista? ¿Me dice Lizy cuando la tenga lista? ¿Lista Lizy? ¿Lista Lizy? ¿Lista Lizy? ¿Lista Lizy? Lizy, ¿Ya terminó Lizy? Sí, yo digo que es la D, pero un poco de duda. Ok, la D, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. La primera dice, 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 disminución de la temperatura. ¿Ustedes creen que sea disminución de la temperatura? No, ¿Verdad? ¿Les faltan glóbulos rojos a ellos? ¿Les faltan glóbulos rojos a ellos para...? Ok, entonces sí es la D. ¿Por qué es la D? Vamos a ver. Es la D porque hay presión en las arterias pulmonares de los mamíferos porque hay un elevado volumen de sangre debido a qué? A la concentración de los glóbulos rojos. Y esto a su vez, ¿A qué se debe? A que dichos animales se hallan en la altura donde se escasea, ¿Qué? ¿Qué es lo que se le escasea a uno cuando está en una general... Vaya, no tanto a los animales e incluso a nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que se nos escasea? El oxígeno. ¿El oxígeno adónde? En la atmósfera. Entonces es la D. Vamos a ver, ahora vamos con la quince, ¿Qué dice la quince? Perdón, ¿Qué dice la cinco? La cinco dice, según el texto, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es concreta? ¿Los mamíferos pueden vivir bien en altura? B. Los camélidos no son afectados por el mal de la montaña. C. Los camélidos fueron introducidos durante la conquista española. D. La piel del camélido le permite protegerse del intenso frío. E. El hombre tiene poca concentración en glóbulos rojos. E. El hombre tiene poca concentración en glóbulos rojos. Yo digo que el inciso B, profe. E. El hombre tiene poca concentración en glóbulos rojos. Pero esperemos porque los demás se están pensando, los demás están trabajando, ¿Verdad? ¿Están trabajando los demás? ¿Los espero o les pregunto ya? Yo lo estoy leyendo, profe. Ok, entonces vamos a esperarlo. Fue. Ok. 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 para cuando les deje la otra lectura para el martes verdad les dejé la lectura o para hoy era usted dijo que los jueves íbamos a hacer análisis ay es cierto los jueves vamos a hacer análisis profe ya la hice esperemos esperemos a los demás que terminen los demás voy a irles tomando el dato vamos a ver quienes han terminado ya terminó verdad si profe cual dice usted que es la B la B ok que el otro que vaya terminando me avisa ya profe ya profe vamos a ver díganme pues Rommel ya terminó la B la B eh Carol no no ha terminado quien más me dijo que ya había terminado yo ¿Cual Karen? ¿Carol? la B la B ajá la B profe ok quien más Carol ya Katerin Katerin ya me había dicho ¿Cuál era Katerin? la suya la B la B la B María José la B profe la B Lizy terminó hija maestra igual opino que es la B así es Lizy la B ok David David la B la B también también Jacqueline ya que le regresó no regresó ya que le ya están todos verdad Sí, yo creo que es Ok Vamos a ver Según el texto la afirmación correcta es que los camélidos no son afectados por el mal de la montaña. ¿Cuál es el mal de la montaña según la lectura? Vamos a ver cuál es el mal de la montaña según la lectura como en las como en las alturas como en las altas montañas andinas se debe señalar además que en ellos no ha sido descrito el mal de las montañas agudo o crónico que afecta a los mamíferos introducidos en los Andes durante la conquista. Entonces ¿Qué dice aquí? Entonces que mi conclusión es que que los camélidos no son afectados por el mal de la montaña porque a diferencia de los mamíferos introducidos por los en los Andes por los españoles durante la conquista los camélidos son inmunes al mal de la montaña al mal de montaña agudo o crónico entonces sí es la B sí es la B sí es la B vamos bien ¿verdad? ¿Qué es lo que se llama? ok ahora les voy a dictar cuarenta y seis a las ocho y cincuenta solo faltan cuatro minutos les iba a dictar una cosita ahí para que la hiciéramos pero que vayan aprendiendo entonces ya saben eso me lo tienen que subir a donde me lo tienen que subir a claro me le ponen su nombre su nombre oigan bien y la fecha eso es en el cuaderno o sea me pegan la página en el cuaderno estamos me pegan la página en el cuaderno porque profe pero esta lectura tiene otro texto atrás como ah tiene otro sí entonces no entonces saben que hagan en un folder vayan guardándolos vayan guardándolos y entonces cuando vengan a revisión me van a mandar ese folder y me van a poner las lecturas pongan todas las lecturas ahí en un solo folder todas las lecturas que les mandamos en fotocopia que les mandé pónganlas en un folder y entonces le ponen su nombre y yo ahí se la voy a ir corrigiendo ¿verdad? en un folder ahí con con un fastener y me lo mandan así háganlo bonito porque vamos a ir haciendo varias cosas ahí vamos igual a vamos a ir haciendo los controles de lectura igual de la lectura que que tenemos ¿verdad? entonces háganme ese folder y cuando vengan a cuando vengan a revisión entonces ahí se los voy a revisar igual el cuaderno en el cuaderno en el folder me le pueden poner su el nombre de la clase el colegio nombre de la clase el nombre de ustedes identifíquenlo bien igual en el cuaderno al a los temas la fecha también la fecha le van a poner su nombre y todo a esto que hicimos ahorita le pasemos la fecha su nombre y la fecha póngansela ahorita porque si no después se les va a olvidar el nombre y la fecha el lápiz tinta negro pónganle su nombre y la fecha de hoy ok estamos ya que como como vieron entendieron algo si si vienen otro tipo de análisis también miren en la universidad estos son los tipos de examen lo que les puse lo que ahorita vimos esos son los tipos de exámenes en la universidad en la universidad si les vienen les hacen les dan la lectura esa y ustedes van a ir encerrando ese es el examen de una universidad incluso en matemáticas les ponen así la lectura y ustedes encierran así es en la universidad entonces ese este es el tipo para que ustedes ya se vayan adaptando a ese tipo del del examen de admisión de la universidad bueno los que van a estudiar en la autónoma los que no pues pues no ok entonces nos vemos ha sido un placer nos vemos hasta cuando con BTP nos vemos hasta el lunes hasta el cuando nos vemos hasta el martes con BCH sigo ok nos vemos adiós cuídense chau 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 chau